... Bueno, nosotros estamos en más un grupo de gente que ya venimos hace más de tres años más o menos y bueno, cada vez se está fortaleciendo más la feria y traemos todos los productos frescos, lo que sea, que producimos en casa, con invernaderos y un poco afuera, al aire libre y otro poco en invernadero. Pero bueno, todos son productos orgánicos, no tienen químicos, nada, y son todas verduras frescas, fruta, verdura, todo lo que se ve, ¿no? Esta feria arrancó los días sábados y debido al éxito ya están los miércoles también. Sí, estamos los miércoles también, pero mientras tengamos producción, porque esto después de temporada, digamos la cereza, todo lo que es temporario, se corta después y hay que seguir con lo que está dentro de los invernaderos, que cuesta, cuesta poder hacer producir dentro del invernadero, ¿no? Porque es más difícil, ya empieza el frío, empiezan las heladas y hay que tratar de cultivar adentro nada más. Pero bueno, venimos los miércoles, mientras haya fruta y producción, estamos viniendo también los miércoles, agregamos un día más. Bueno, Alda, cuéntenos un poco qué es lo que usted hace. Y nosotros empezamos hace tres meses a hacer elaboración de prepisas y pan casero, los fabricamos en casa, porque ya tenemos todo armado ya para elaboración. La traje justo cuando llegamos, ya se iban porque habían vendido todo, viene bien la producción. Viene bien la producción, gracias a Dios hasta ahora, todo bien. Y bueno, y está quedando esto nomás. ¿Está la idea en incorporar algún producto nuevo? Y eso lo estamos viendo, porque estamos los dos solos, o sea, mi esposo y yo nada más trabajando, así que eso lo vamos viendo. Por ahora apuntar a las prepisas y a los panes. Exactamente, que es lo que más sale. ¿Y qué le parece esta iniciativa? Buena, me parece muy buena, porque una, que nosotros somos de acá y nunca habíamos hecho nada. Y ahora que tenemos la posibilidad de poder ser productores, bueno, hacer algún emprendimiento. Y bueno, qué mejor que hacer esto. Usted está acá en la feria del Parque Lineal Pocahullo, cuéntenos un poco qué es lo que hace. Nosotros hacemos muñequitos en tela polar o tela de algodón, y hacemos muñecos tejidos, y tejidos en gorros, mantas, y tejido todo el crochet. Eso es lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando con esto? Dos años. Dos años más o menos. Sí, dos años estamos. Y hay una gran variedad de productos. Sí, sí, mucha variedad, hay grandes, chiquitos, se hacen a pedido el muñeco que a uno le gusta, se puede mandar afuera, podemos hacer eso, publicamos en Facebook, pero por ahora estamos así organizando poquito, pero bastante. ¿Qué les parece esta idea de la feria? La verdad que es muy buena. El año pasado teníamos un día solo, que era el sábado, y este año se puso los miércoles, más el miércoles, y estamos todos re bien, mejor. Este es el segundo miércoles que se hace, ¿cómo ve la cantidad de gente de un día a otro cuando viene más? Los sábados viene más gente, pero los miércoles se mueve bastante también, ¿sí? Vale la pena venir. Sí, sí, sí.